¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sale este juego Ya va a salir para poderlo nosotros Uy Parece que los equipos están jugando un poco Medio lentos, mis chavos Que no, si por acá No, no mames, no le di, wey ¿Qué pedo? ¡Uy! ¡Joder, puta! ¡Me asustó! ¡Me asustó ese pinche chango, wey! ¡Me asustó ese chango, wey! Pero bueno ¡Hijo de su pinche madre, wey! ¡Me puse nervioso, wey! ¡Qué pedo! Al parecer ya vienen por este lado Pero bueno No sé ni qué estoy hablando, wey ¡Hijo de su pinche madre, wey! Estoy jugando bien mal Eso pasa cuando dejas de jugar, mis chavos Tira nomás, wey ¡Qué mal estoy jugando, wey! ¡Mal, mal, mal! ¡Puede, puto! ¡Póndele, puto! ¡Póndele, perro! Como pueden ver Ha ido chingue otra vez Están entrando por el medio Uy, se me laguea Se me laguea un poco esta madre, wey ¡Uy, yeah! ¡Biche, es un triple pay, creo! Si es, no me equivoco Creo que me eché un triple pay ahí ¿Dónde me pela? ¡Ay, no mames, wey! ¿Qué pedo? ¿De dónde salió este vato? ¡Ay! Lo pasé por la pared Y no lo vi ¡Qué wey soy! ¡Qué wey soy! Como me parece Vienen por la derecha Le están tomando a Los que me equivoco ¡No mames, wey! ¿Qué pedo? ¿No le flasheé o qué he chingado, wey? ¡Fuck! Pero bueno Este... Aquí viene un pendejo Se está lagueando un poco esta madre No sé si es por qué Pero si es esta No mames, wey ¿Qué pedo? Pinche campero Me hemos perdido, ¿ah? ¡Ándele, puto! ¡Deje de estar campeando, culero! Y pues bueno, mis chavos Estoy por terminar esta serie Y todos modos Creo que ya estoy por subir Al rango del prestigio número uno Si no es que me equivoco ¡Ay, perro! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Lo veo, lo veo Pinche laggeadera, eh Se está laggeando gachísimo esta madre, wey Oh, shit Dejen, me muevo Estoy laggeando un poco Y pues bueno, cabrones Está muy chingón este gameplay Está chingón Se está poniendo muy bueno Ándele, wey Payback ¡Ah, ah! No mames, wey Estos campeones Nomás están ahí, este No puedo creer que Nomás estén ahí, este Campeando Oh, my God Bueno, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, mis chavos Como pueden ver Vamos chingón Uh, un Reaper Yeah Vamos bien, vamos bien Vamos bien Híjole, me mataron No ¿Vieron qué pinche matazón Estaba haciendo ahí yo, mis chavos? Pero vámonos Vámonos Vamos a sacar el pinche acá Vamos a partir de la madre Con esta madre ahorita No sé cómo usar esta madre, wey Pero lo vamos a matar Mira, pinches camperos, wey Vámonos a chingar a estos putos No mames, wey ¿Qué pedo que no les da, wey? Están escondidos todos los culeros, wey No mames Pinches putos Sálganse, culeros Dejen de estarse escondiendo, culeros Aquí está Aquí le voy a pegar Dale, wey Aquí vamos Vamos bien, vamos bien Bien Ah, cabrón Yo no estaba aquí, wey Vamos a aventar este Vamos AC-1-2-D AC-2-4-Deployment Oh, este es el que cambia de arma No mames Yo no sé cómo estos Uuuu A ver, es que estoy hackeando a la verga, wey Ahí está Como 26-6 No está tan mal, mis chavos Vámonos, vámonos Vamos a chingar a estos putos Jeje, culeros No mames, wey Ni así pudimos ganar, wey Pinche equipo puteado, wey Un Puta madre, wey Una buena despedida, wey Una buena despedida para este Este juego Con este gameplay, wey Una muy buena despedida La neta Espero les haya gustado, cabrón La neta que sí Ándele, puto ¡Hechat! ¡Wuuu! Me la pelan, putos ¡Ja, ja! ¡Qué buen pinche gameplay! Me estoy aventando, cabrones Ese sí Y en vivo, eh En vivo y en directo, cabrones Así pinche matazón Que estoy haciendo aquí Perronamente Muy De puto Lo hubo aquí otra vez, putos Ahí viene uno por allá Ahí viene uno por acá Hijo de su pinche madre Me emocioné Me emocioné Vamos casi, casi Alcanzándolos Estos perros Estamos por alcanzarlos Yeah Malafacas Estamos por alcanzarlos Estamos por alcanzarlos Así es No sé qué se ganan Con estar campeando No se ganan nada Con estar campeando No se ganan nada Estos güeyes La gente No se ganan nada Me vio por el radar No sé quién sacó Esa madre Pero bueno Vamos ganando Vamos ganando Casi hago la victoria final Pero bueno, mis chavos Aquí está Un gameplay Que me fue muy bien Chingoncísimamente Perrón Y pues bueno Mi chavos Me despido Espero que estén De lo mejor Y pues ya saben Que al ratito Les voy a traer Call of Duty Black Ops 2 Les deseo suerte A todos en el sorteo Me despido Y pues ya saben Que el chicarca Los quiere a todos Y los ama Y los desea a todos Hasta la vista Biches Bye Malafacas